Fuego en el Parque Industrial Tras varias horas y esfuerzos de bomberos, fue sofocado el incendio Lo primero es felicitar a bomberos voluntarios, Defensa Civil Municipal, Provincial a los que colaboraban, los mismos empleados de las empresas porque han puesto realmente en juego su vida para que esto no fuera peor de lo que es realmente Y por otro lado, la tranquilidad de que no hemos perdido ningún bombero, ningún voluntario, ningún vecino Pero la verdad que uno ve puestos de trabajo que se han caído, esfuerzo, inversión que se ha caído Nos llama también a la reflexión de que realmente el parque industrial necesita un sacudón nuevo Hablando mal y pronto, necesita que se lo repiense, se lo resignifica Que se reinvierta y asegurarnos y haciendo bien las cosas que hay que hacer La responsabilidad social empresarial pasa por apostar al desarrollo legal de la zona donde están Muchas veces decimos que los vecinos nos falta raigo, que estamos de paso A veces pareciera que las empresas también están de paso Pero tienen muchos beneficios que da el Estado Nacional, que da el Estado Provincial Y eso se tiene que ver después en mejoras del lugar donde están No puede ser que a veces uno pase por empresas muy buenas y falte la vereda O terrenos que puertas afuera, digo, hay acumulada mugre, basura Y por más que los controles están, las multas están, a veces no son lo significativas Se ve para esto